Nos encontramos en el Centro de Autoayuda al Diabético, acá en lo que es la ciudad de Cutralcó, bueno, a metros también de la ciudad de Plaza Huincur, frente al Hospital Complejidad. Bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo están con el tema de las actividades? ¿Cómo estamos con el tema de la insulina? Más que nada, muy buenos días, Maggie. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, contame, Maggie, ¿cuáles son las actividades que tienen en el transcurso de la semana acá en el Centro de Autoayuda? Bueno, abrimos hoy, después de un mes de estar sin actividad. Lunes y miércoles empieza Chikun con la profesora Mariana Troilo, de 9 y media a 10 y media. Ha sido un éxito el tema de la Zumba, ¿no? Sí, sí. Mucha convocatoria prácticamente. Sí, sí. Y Zumba es martes y jueves con Carabina Arcondo, de 10 de la mañana a 11. Bien. Con el tema de los socios, ¿cómo venimos? ¿Se sigue sumando el tema de los socios? Sí, realmente bastante flojo ha sido este año por el asunto de la pandemia. A la vez nosotros también nos difundimos mucho más. No hay muchos socios. Muy poco y nada. Y a la vez esto de que hemos estado reparando, menos todavía. Y cuando uno viene y no encuentra a nadie, se va y no aparece más. Bien. Esto igual no es que se está cobrando una cuota muy alta, ¿no? No, es 400 pesos por mes, que es lo que nos permite el mantenimiento de todo esto. Gracias también a las donaciones de insulina y meformina y la medicación que nos hacen las personas, es lo que ayudamos a la gente que necesita y no se las puede comprar. Bien. Y a veces han ido al hospital y tampoco tienen. Digamos, ¿ustedes tienen en estoque ahora en este momento? En este momento sí, hay insulina y hay neformina. Sí tenemos. Bien. Y de todas formas están recibiendo, ¿no? Aquellos que quedan donarios. Sí, sí. Y dentro es el mismo caso que decía Madri. No solo hace a la comunidad de acá de Plaza Junco, sino gente de picón de fútbol, paso a ver, repite a la isla que también se acerca. Los mismos pasos son bonitos. Bien. Por ahí hablamos dentro de autoayuda al diabético y todos piensan en adultos mayores que se pueden acercar y no es así, queremos aclarar, hay niños también que pueden... Totalmente. De todas las edades, de todas las edades, tanto la criatura, hasta chicos por ahí recién nacidos, porque ha pasado una señora, no tenía diabetes, se embarazó, se puso diabética y el hijo nació con diabetes. No, no tiene edad, no tiene edad. Lo importante es que estén informados, que los que saben que son diabéticos se cuiden, pero siempre pueden venir acá para darle toda la información. ¿Te pasa también acá, está trabajando también, se hacen los controles y demás? Claro, claro. Verónica viene, te saca, es la que saca la sangre. La vampiro que tenemos. La vampiro, eso no me salía, la vampiro. Sí, tiene que venir en ayunas o dos horas después de haber comido y en el momento le decimos si es o no diabético y si es cuánto tiene de glucemia. Bien, volvemos a repetir entonces las actividades que tiene el Centro de Autoayuda al Diabético y cuánto sale para aquellos que quieran asociarse. Bueno, es lunes y miércoles es Chikung de 9 y media a 10 y media y martes y jueves es Zumba de 10 a 11 de la mañana y la cuota sale de 2 mil pesos.